Bueno, y como les decía antes de la publicidad, vamos a abordar ahora una de las secciones favoritas del programa, que es la de excelencia empresarial. Como saben, los últimos lunes estamos dedicando los últimos minutos del programa, que son digamos casi casi los más importantes, me atrevería a decirles, a empresas que aportan algo, que hay que destacar algunas de las labores que hacen, darlas a conocer de una manera pública para que, digamos, toda la gente de nuestro país puedan conocer a qué se dedica. Hoy hablamos del grupo INV, que es una agrupación de empresas de seguridad con una larga y consolidada experiencia en el sector. Se trata de una compañía que no ha parado de crecer. Actualmente cuenta con alrededor de 3.500 empleados y una facturación media anual, atención, de 150 millones de euros. La clave de su éxito reside, sin lugar a dudas, en su equipo humano, altamente cualificado, que se esfuerza día tras día en dar un gran servicio al cliente. Nos va a presentar a esta compañía, que le ruego que no se lo pierdan, su consejero delegado, su CEO, Roberto Boldu. Vean. La seguridad es una de las necesidades básicas en las que ponemos nuestro objetivo, puesto que de ella depende en buena medida nuestra forma de vivir. En todos nuestros proyectos aplicamos la tecnología más avanzada y aportamos soluciones innovadoras para todos los sistemas de protección y vigilancia. Por ejemplo, en seguridad del hogar utilizamos el control de sistemas en el móvil, desde el cual puedes ver todas las imágenes, desde el móvil o una tablet. Y también hacemos las prestaciones de ciberseguridad para los distintos dispositivos del hogar, ya sean los ordenadores, tablets, etc. A nivel empresarial, las soluciones que estamos utilizando, sobre todo son circuitos cerrados de televisión con análisis de vídeo y sistemas de ciberseguridad para todos los componentes de las instalaciones. Trabajamos en toda España, también tenemos oficinas en Portugal y ahora mismo, desde hace poco tiempo, estamos empezando a trabajar en Latinoamérica, sobre todo en México, Colombia y Perú. En el grupo estamos alrededor de 3.500 empleados y rondamos una facturación media anual de 150 millones de oídos. Desde la gestión, lo que más aprecio son las soluciones específicas que nuestros profesionales dan a las solicitudes de nuestros clientes. Y eso es lo que más me motiva y hace que sea un reto para seguir innovando y creando empleo. Nuestra excelencia empresarial es disponer de todas las evaluaciones oficiales necesarias para trabajar en los proyectos y disponer de un equipo humano altamente cualificado. Ya han visto el grupo INV, esta gran agrupación de empresas de seguridad, así que se la recomendamos y pueden confiar en esta gran compañera.